este pedazo y luego partimos este otro mil qué bien partidito y ahorita lo vamos a sacar ya que para mí mira qué rico venidos a mi canal recetas con verónica vamos a hacer un delicioso pay de banal de manjar de banana bueno vamos a enseñar a mis ingredientes tengo 90 gramos de leche tengo 175 gramos de mantequilla tenemos para nuestra masa 20 gramos de azúcar tenemos 15 gramos de polvo de lineal o sea royal tenemos 350 gramos de harina que son dos tazas y eso es para nuestra masa ahora para nuestro manjar tenemos 400 gramos de azúcar tenemos una taza de fécula de maíz son 100 gramos dos tazas de leche y tenemos igual de banano 327 gramos de banano bueno vamos a empezar ok mi gente linda agregamos la harina 75 gramos de mantequilla y que amasamos qué ya listo agregamos el royal y qué y ahora vamos a agregar la azúcar y qué y qué aunque y ahora agregamos un chorrito de vainilla mire y qué le revolvemos y ahora le vamos a agregar su leche qué agregamos la leche aunque mi gente bonita aquí ya lo terminamos mire y lo que vamos a hacer es este taparlo tantito y lo vamos a reservar en lo que hacemos nuestro manjar de banano bueno vamos a reservar lo que mi gente bonita agregamos dos tazas de leche vamos a agregar 2 2 tazas de azúcar vamos a agregar vamos a agregar 327 gramos de banano vamos a agregar un chorro de vainilla vamos a agregar una taza de fécula de maíz 100 gramos y vamos a licuar ok entendemos la poderosa y ok todo el manjar bueno ahí lo vamos a ver bienveniamos ok aquí ya terminamos miren qué delicia aquí tenemos nuestro molde ya engrasado y vamos a destapar nuestra masa miren aquí ya está lista ahorita vamos a a figurarla ok lo vamos a partir en dos miren y vamos a partir aquí y vamos a agarrar nuestro rodillo ok ahora lo vamos a enrollar miren bien enrolladito para ponérselo a nuestro molde así agarramos nuestro molde y estirado le pasamos aquí para cortar miren todo y le quitamos toda la el exceso la orilla le picamos en todo ok mi gente bonita aquí ya tenemos el manjar ahora le vamos a poner su ok aquí la vamos a estirar igual de la misma terminamos de cortar y listo ahora le vamos a poner un huevo para ponerle encima le agregamos huevo en la orilla lo horneamos por 350 grados por 50 minutos aproximadamente dependiendo de tu horno riquísimo mi gente linda mira una sabrosura te voy a mostrar ya está frío mira te vamos a dar la vuelta mira que delicia una ricura está súper sabroso huele riquísimo lo vamos a partir mi gente linda así es como quedado este delicioso pie de banana mira que rico mira que delicia la vamos a agarrar así tantito para que cheques mira una verdaderamente delicia que riquísimo mira ya lo partimos mira lo vamos a probar aquí tenemos un pedacito mira gustas mira mira eso gente bonita miren eso miren mmm mmm está cremosito delicioso mira que rico mi gente bonita mira aquí hay otro mira chequen chequen eso miren mira que delicia bien cocidito es un pie de banana súper riquísimo mmm mmm ese lo vendía yo mucho cuando me va a vender miren mmm delicioso delicioso cremosito dicen que este es mala situación hablo como no se ha comido que mejor ni les hablo bueno miren este lo hacía en Tapachula Chiapas cuando iba a vender de casa en casa y también nos íbamos al parque con mi hija y lo íbamos a vender y era ahora sí que como dicen pan caliente volaba mi gente linda porque está delicioso espero que lo hagas suscríbete a mi canal suscríbete a mi canal comparte activa la campanita para que recibas todos los videitos mira de banana bueno muchas gracias por favor sígueme en mis redes sociales sígueme en facebook página oficial recetas con verónica también grupo aprendiendo recetas con verónica instagram verónica romero 411 y tiktok vero 58 guión por favor sígueme ahí y suscríbete a mi canal en en clapper también recetas con verónica por favor youtube recetas con verónica y déjame tu like por favor comparte para que lleguemos a los 100.000 y reciba mi placa hasta la próxima con un novedito se les quiere mucho gracias gracias bye bye ahí les dejo la receta abajito bye bye